Saludos, mi nombre es Leopoldo Vásquez y este es el segundo video de programación en Visual Basic 6.0. Para empezar vamos a crear un nuevo proyecto. Ahí está. Elegimos Excel Standard, abrimos y ya tenemos nuestro proyecto creado. Lo que vamos a ver a continuación es lo que es cómo usar el mensaje Box. Para eso agregamos un botón al cual le vamos a colocar por nombre cmdMensaje. Y elegimos donde vamos a grabar nuestro proyecto. Creamos una carpeta. Le colocaré Video 2. Al formularlo le pondré por nombre efrmMensaje. Grabamos. Y al proyecto, Proyecto Video 02. ¿Desea agregar este proyecto a Sur 6? Digo que no. Ahora, con respecto a la nomenclatura, se va a usar lo siguiente. Esta nomenclatura es un estándar en lo que respecta al lenguaje de programación de Visual Basic 6.0. Por ejemplo, cuando vamos a usar el checkbox para cambiar el nombre, debemos anteponer la derivatura siguiente. CHK. Y luego el nombre que deseamos colocarle. En el caso del command-button cmd, y luego el nombre, como hemos realizado en este presente proyecto. cmdMensaje. Y así sucesivamente, por ejemplo, en formulario, fmMensaje, en nuestro caso, ese lo hemos colocado. Ahora, una cosa es el nombre, y otra cosa es lo que aparece en la parte superior, que en este caso es el caption. El cual también podemos cambiarlo. Y esta es la nomenclatura que se va a usar. Fácilmente lo pueden conseguir googleando, buscando en internet. Y ahora vamos con la estructura del mensaje box. Bueno, la estructura del mensaje box es la siguiente. El primer parámetro es el mensaje. El segundo parámetro, que puede ser concatenado o unido. Ícono. Botones. Y también se puede indicar el botón por defecto. Como tenemos acá en el siguiente ejemplo. Este es el texto. El número 2 indica que deben aparecer los botones Apple Retreat y Cancel. Esto en relación con esta pequeña tabla. Número 2. Acá está Visual Basic Apple Retreat e Ignore. Este 2 indica que deben aparecer estos botones. Y si queremos usar constante, simplemente ingresamos o tipiamos esta constante. Si deseamos que aparezca el botón sino y el cancel, deberemos ingresar esta constante o el número 3. Ahora, el siguiente parámetro o el siguiente número que tenemos es el 256 que indica que el botón por defecto es el segundo. También se puede usar esta constante. Y el último botón, que es el 48, indica el ícono que aparecerá en el mensaje box. Acá tenemos, si queremos que aparezca el de interrogación sería el 32. Si queremos que aparezca este de error sería el 16. Y la advertencia sería el 64. El de exclamación es el 48. Ahí está. Pues copiaremos esta parte del código y lo pegaremos en nuestro proyecto, en nuestro command button. Aquí le pondré que diga mostrar mensaje. Pegamos. Ahora, aquí me sale el error porque le estoy colocando lo que concierne a paréntesis. Esto solamente debe ser usado cuando el mensaje box devuelva un resultado. Y para eso podemos hacer lo siguiente. También basarnos en esta tabla de retorno. Por ejemplo, si yo presiono el botón OK, me devolverá 1. Si yo presiono el botón Cancel, me devolverá 2. Si yo presiono el botón Abort, me devolverá 3. O también puedo usar estas constantes simbólicas. Pero por ahora lo dejaremos así. Y vamos a ejecutar el proyecto. Ahí está, caja de mensaje. Pulse un botón, que es el texto. Caja de mensaje es el título. Y estos son los botones. El botón por defecto es el segundo. Ahora, si yo quiero que sea el botón por defecto el número 3, acá le colocaría 512. Ejecuto. Y ahí está. El botón por defecto es el número 3. Ahora, si yo quiero que aparezca el icono, por ejemplo, el icono de interrogación, colocaré 32. Ejecuto. Y ahí está. Si yo quiero que aparezca, por ejemplo, el OK y el Cancel, ingresaré el valor 1. Aquí coloco 1. Ejecutamos. Y ahí está. OK. Cancelar. Asentar y cancelar. Y como sabemos que botón ha presionado el usuario en el mensaje box, pues simplemente para eso voy a crear una variable del tipo entero. Y le diré que mi variable llamada R, que es el tipo entero, es igual a lo que yo haya presionado en mi mensaje box. Ahí ya uso lo que son los parentes. Como ven, no es el error. Y ahora sí, vamos a usar lo que es las condiciones. Aquí voy a usar lo que es if. Y le voy a preguntar si R es igual a OK. Le digo sí. Acá simplemente estamos haciendo lo siguiente. Traducir lo que es en nuestro lenguaje natural, en nuestro caso del español, a un lenguaje de pronunciación, para que la máquina lo pueda interpretar correctamente. Aquí no debe haber amigüedades. En pseudo código sería así. Si R es igual a qué? A uno o dos. A ver, vamos a ver. La tabla dice que es A A uno. Si R es igual a uno, entonces, le digo que, ¿qué cosa? Pues que en una caja de texto, mostrar que dio OK. Y le digo fin de sí. Del fin. Como ven, esto son simplemente letras, palabras. Y no me aparece ningún error. ¿Por qué? Porque le han depuesto lo que es una pequeña comilla. Para indicar que esto es un comentario. Todo lo que esté después de la comilla es tratada como comentario. No será compilado. O sea, no se mostrará. Ahora sí. Este es el pseudo código. Ahora vamos a transformarlo a base. A visual base. Si en inglés, ¿cómo se dice? If. Si R, que es mi variable, es igual a uno. Entonces, ¿qué le digo? Que me muestre en una caja de texto que se dio OK. Pero, yo aún no he creado o no he agregado una caja de texto. Así es que le diré que se muestre en donde, pues en mi formulario, en lugar de mensaje, en el caption, en el título, aparecerá que di OK. Es decir, aquí aparecerá en letras que le acabo de dar clic en el OK del mensaje de box. Así es que manos a la obra. Ahora, para indicar a mi formulario, simplemente coloco mi, y luego la propiedad caption, que es igual a que, le di en el botón, OK, voy a aceptar, lista, y fin de sí. Y, listo. Ejecutamos. Si le digo cancelar, no mostrará nada, pero sigo a aceptar o OK, que le dice el ID en el botón OK o a aceptar. Así de simple, y así de sencillo, trabajar con lo que es mensaje de box. Todo en base a qué? A estas pequeñas tablas, para saber qué parámetros colocar, o qué constantes en este caso. Ahora, voy a agregar otro botón, y voy a agregar otro formulario. Clic derecho de mi proyecto, agregar formulario. De qué tipo? Del tipo simplemente formulario. Abrir, y ya tengo mi segundo formulario. Me voy a las propiedades, le puedo cambiar el caption. Le digo formulario número 2. El nombre, recuerden que el nombre con el nombre, con el name, vamos a programar con este nombre, vamos a hacer referencia a ese objeto o a ese control. Así que le pondré FRM, por ejemplo, FRM 2. O el nombre que ustedes quieran. Grabamos, y listo. Ahora, ¿cómo yo le digo a este botón que me abra el segundo formulario? Pues simplemente haciendo lo siguiente. Pero primero, vamos a cambiarle el nombre, siguiendo la nomenclatura. CMD. CMD, abrir. Abrir ventana. Doble clic, y estoy en el evento, clic. ¿Y qué es un evento? Pues un evento, o suceso, es algo que se realiza. Por ejemplo, en este caso el clic. También puede ser un evento, el arrastrar un control. El pasar el mouse por encima de un control objeto. El tipear un texto en un textbox, etc. Doble clic, estamos en el evento. Si queremos cambiar de evento, simplemente seleccionamos en qué evento deseamos programar. Pero, por ahora, lo dejamos así. Ponemos un comentario, abrir ventana. Y colocamos lo siguiente. El nombre de la ventana que deseamos abrir. En este caso, frm2. Punto. Show. Quiere decir, mostrar. Ejecutamos. Clic. Y ahí está. Mi segunda ventana ha sido abierta. Así de sencillo, así de fácil. Ahora, en esta ventana, en esta segunda ventana, si deseo, puedo cambiarle nuevamente el Caption. Y le colocaré calculadora, una pequeña calculadora. Y aquí agregaré lo siguiente. Número 1. Si quiero que se autorredimensione, le coloque en Autosize a True. Si quiero cambiar el color de fondo de mi formulario, va a Color. Ahí está. También podemos cambiar lo que es el Color. Si queremos que aparezca lo que es el botón Maximizar, el Minimizar. Y si queremos que aparezca, Maximizado cuando se abra. Como ven, aparece Maximizado. ¿Por qué? Porque yo le he cambiado en la propiedad Windows State, que cuando se abre, aparezca Maximizado. Muy bien, sigamos con nuestra calculadora. Por cuestiones de tiempo, no le dedicaré mucho tiempo a lo que es el diseño. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Este será lo que es el resultado. Aquí será el número 1, el número 2. Y si deseo, puedo mostrar el resultado en un label o en una caja de texto. Lo que se diferencia entre una caja de texto y un label, es que en la caja de texto yo puedo ingresar o tipear lo que es letras, caracteres, strings, etc. Que es lo mismo, caracteres y strings, lo mismo. Y en cambio, en un label yo no puedo ingresar nada. Es decir, cuando se está ejecutando, yo no puedo tipear o ingresar datos. Y en cambio, en una caja de texto, sí. Ahora, lo que emite una caja de texto son cadenas de caracteres, string. Una cosa es string y otra cosa son números. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una cosa es que yo ingrese aquí en la propiedad de texto, si deseo cambiar, por ejemplo, lo que me aparezca en las cajas de texto, en la propiedad de texto, ingreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ok? Aquí estoy ingresando números. Pero, se interpretan como cadenas de caracteres, como un string. ¿Qué pasa si yo ingreso 1 y en la otra caja de texto ingreso otro 1? Si yo colocara 1 y 1, o 1 más 1, el resultado sería el siguiente. ¿Por qué 11? Porque aquí está simplemente concatenando o uniendo. No está sumando aritmáticamente. Así que, para sumar aritmáticamente, debo realizar una conversión. ¿Y cómo se hace eso? Pues, manos a la obra. Primero, voy a asignarle nombres de acuerdo a la nomenclatura. En este caso, txt, número 1. txt, número 2. Y txt, resultado. Muy bien, aquí sí lo voy a limpiar para hacer el ejemplo respectivo. Command, cmd, operar. ¿Por qué le coloco operar y no sumar? ¿Por qué? También voy a agregar lo que es un combo box. Para elegir el tipo de operación aritmética, suma, resta, multiplicación o división. ¿Ok? Caption, le colocaré operar. Muy bien, doble clic. Y aquí voy a demostrar lo siguiente. El txt, resultado, punto. ¿Dónde voy a mostrar el resultado? Pues, en la propiedad, punto. En la propiedad text. ¿De qué control? Del control txt reclutado. ¿Y qué voy a hacer? Txt, número 1, más txt, número 2. Pero, lo que contenga en la propiedad text. Ahí. Reocutamos y vamos a ver lo que yo les digo. Me aparece 11 porque ahí está concatenando, no está sumando aritméticamente. Para eso, hago lo siguiente. Tengo que convertir por motivos pedagógicos. Vamos a usar val. Lo que, en, concerniente a proyectos reales, no se debería usar. Se debería usar otras respectivas funciones de conversión, como es cint, para indicar que se debe convertir en entero. O c doble, a ver. O ccur, para indicar que se debe convertir a ocurrencia. Entre otras expresiones, o entre otras funciones de conversión. ¿Ok? Por ahora vamos a usar val. Para convertir lo que contiene dentro de los paréntesis, a un valor numérico. Ahora, lo que voy a obtener es un valor numérico. Yo voy a mostrar ese resultado de mi caja de texto, así es que debo convertirlo a string. Convertir a string lo que me dé el resultado entre esta operación aritmética. Como ven, aquí abre el paréntesis y aquí cierra el paréntesis. Eso quiere decir que el resultado de esta operación será convertido a string y será asignado a mi caja de texto de que este resultado en la propiedad text. Ejecuto. Abrir mensaje. Y ahí está. 1 más 1 es igual a 2. Si yo cambio aquí. Operar. Y ahí está. Tengo que 6. Dice cambio aquí. Será igual a 10. Cerramos. Cerramos. Y ahí está. Esto es suma. Ahora, voy a colocar. Disculparán el diseño. Es por motivo de tiempo, para no largar mucho el video. Ustedes ya lo diseñarán a su gusto y paciencia. Agregamos lo que es otro control, un combo box. Otro label. Indicando seleccione la operación. Y también cambiamos el nombre, usando la nomenclatura, sebo operación. Ahora, podemos agregar los elementos a través del código o a través de las propiedades. Como ustedes elijan. Borro acá la propiedad text. Y en list. Aquí en esta propiedad. Y aquí. Y aquí si deseamos, tipiamos las operaciones. Le digo, por ejemplo, suma. Resta. Control más enter. Para que no se quiera la ventanita. Multiplicación. Y división. Ahí está. Ejecutamos para ver. Ahí está. Aparecen las cuatro. Nuevamente diseño. Y en operar. Ahora sí. Una vez seleccionado el ítem en nuestro combo box. Vamos a operar según ese ítem seleccionado. Así es que para eso voy a declarar una variable de tipo dim. Le pondré operando. Operación en este caso. Operación as integer. El tipo integer. Le digo operación. Operación es igual a que al cebo. Operando. Operación. ¿Cómo lo haya colocado? A ver. ¿Cómo se llama mi combo? Ahí está. Operación. Operación. Punto. List index. Para obtener el índex seleccionado. Eso quiere decir el índice del ítem seleccionado. Recuerden que empieza desde cero. Vamos a ver lo siguiente. Voy a colocar a como un mensaje box. Y convertiré a string. La variable operación. Ejecutamos. Si yo selecciono suma. Me va a mostrar lo que es cero. Si yo selecciono resta. Me mostrará uno. Si yo selecciono multiplicación. Me mostrará dos. Si yo selecciono división. Me mostrará tres. Ahí está. Lo coloco como comentario. Y seguimos operando. Podemos hacerlo con if. O con cel de que es. Pero como estamos empezando. Vamos a hacerlo con simplemente if. Si operación. Operación. Es igual a cero. Entonces. Será simplemente una suma. De estas. Acá está listo. Suma cero. Resta uno. Multiplicación dos. División tres. Copio y pego. Ahí está. Uno resta. Multiplicación. Y división. Y división. Grabamos. Esperamos que tiene que grabar. Porque te aún falta. Cambiar lo que es la condición. Aquí sería tres. Dos. Y aquí sería tres. Pero. A ver. Un reto. Ahí está. Lo que pasaría. Lo que pasaría. Si es que. Por ejemplo. Operación. Seguro a cero. Luego. Que yo realizo. Otra operación. Que también. Se cumple la misma condición. Y si. En. La siguiente. Condición. También se cumpliera. Y la siguiente. Condición. También se cumpliera. En otras palabras. Lo que yo. Lo que refiero. Es que. Si ya esta condición. Ya se cumplió. Ya no siga. Con las siguientes. Instrucciones. Para eso. Podemos. Hacer lo siguiente. Ahí esperamos. Que termine de grabar. Y colocamos aquí. ActiveSoup. Que quiere decir. Salir del procedimiento. Con esto. Le indico. Que. Las siguientes. Instrucciones. Ya no se ejecuten. Esto es útil. Cuando. Ya no quiero. Que las demás. Instrucciones. No se ejecuten. Por ejemplo. Si yo deseara. Validar. Una caja de texto. Primero. Indicando. Que si está vacío. Nuestro mensaje. Y se coloca el foco. Y el resto. Ya no se ejecuten. Pero que pasaría. Si. Esa caja de texto. Está llena. Entonces. Esta condición. No se cumple. Pasaría la siguiente. Es así. Acá podemos validar. Que sea. Preguntar. Que si lo que está ingresado. Es número. Si no está ingresado. Si lo que está ingresado. No es número. Entonces. Que retorne. Un ejercicio. Eso lo vamos a ver. Posteriormente. En este mismo video. Agregando. Más código. A nuestra pequeña aplicación. Por ahora. Ejecutamos. Abrir ventana. Operar. Ahí está. Resta. Cero. Multiplicación. Me dará igual uno. División. Me dará igual uno. Ya. Ahí está. Cerramos. Y manos a la obra. Con lo que les había comentado. La utilidad. De usar. Ahora acá también. Voy a colocarle. En todos. En todas las condiciones. Ahora este código. También se puede. Refactorizar. Que quiere decir. Reordenar. Para qué. Para usar menos código. Por ejemplo. Puede declarar acá una variable. Y asignar esta conversión a una variable. Y al final recién. A esa variable. Le asigno. Le digo que se muestre. En esta caja de texto. Hay muchas formas. De resolver. Un mismo problema. Ahora vamos con la consistencia. Validar las cajas. De texto. Número 1. Y número 2. Primero la número 1. Le indico si. Leen. Para qué sirve. Para obtener la longitud. De qué. De mi caja de texto. Txt1. Punto. No era. Txt1. Punto. Text. Si la longitud es igual a 0. Quiere decir que no hay nada. Entonces le digo. Le muestre un mensaje box. Que diga. Qué cosa. Debe. Ingresar. Números. Y luego lo siguiente. Txt1. Punto. SetFocus. Para qué sirve. SetFocus. Para colocar. Colocar. El foco. En el control. En este caso. En este caso. En el txt. Número 1. Y luego. Cierro la condición. Qué pasa si yo acá no coloco el txt1. Me mostrará el mensaje. Pero me seguirá operando. Y me mostrará un error. Van a ver. Ahí está. Ahí está. Me muestra menos uno. Me muestra el mensaje. Pero me sigo operando. En cambio. Si yo aquí coloco. El exit. Sub. Ahí. A ver un momento. Acá no debo ingresar. Lo que es nada. Ahí está. Ahí ya no me va a mostrar. O ya no me va a calcular. Resultado. Me mostrará el mensaje. Y ya no me opera. Ahí está. Es por eso. Que se usa. El exit. Ahora. Qué pasa. Si es que yo. Ingreso letras. Está lleno. La longitud. Es mayor a cero. Cierto. Pero no son números. Ahí está. Me dice desbordamiento. Porque. Este son. Qué cosa. Letras. Y aquí. No hay nada. No puedo realizar. Esa operación. Por eso. Vamos a seguir validando. Esto es. Para el texto 1. Copiar y pecaré. Para poder. Validar. El texto. Número 2. Y colocaré. Lo siguiente. Le diré. Sí. No. Is numeric. Txt. Txt. Número 1. Punto text. Entonces. Me muestra un mensaje. Debe ingresar. Solo números. Y claro. Está. Está su respectivo. Exit. Y. Indicándole. Que se coloca el cursor. O el foco. En este caso. En el txt número 1. Copio y pego. Y simplemente cambio. El número. Para indicarle. Que es el txt número 2. Grabamos. Y ejecutamos. Debe ingresar. Solo números. Debe ingresar. Solo números. Ingresó letras. No me permite. No opera. Porque no he seleccionado nada. Ahora sí. Y ahí está. Ahora. ¿Por qué coloco un nod? Y is numeric. Is numeric. Es una función. Que recibe como parámetro. En el caso. Un valor de tipo string. Y. Pregunta. Si ese valor. De tipo string. De tipo cadena. Es un valor. O es una caja. Una cadena. Que puede representar. Un número. Ok. Y le pongo. Para negar. Traduciéndolo. Así lo siguiente. Si. No es numérico. El valor. Contenido. En la propiedad text. Del txt número. Entonces. Le diré. Que me muestre. El siguiente mensaje. Y me coloque. El foco aquí. Además. También. Puedo indicarle. Que me limpie. La caja de texto. Es igual. En blanco. Ahí está. Copy. Pego. Lo colocamos antes. Para mantener un orden. Y aquí. Y aquí si. Le cambio. El número. Ahí está. Ejecutamos. Abrir mensaje. Me muestra los mensajes. Si yo ingreso letras. Me muestra el mensaje. Y me limpia. Me muestra el mensaje. Ingreso letras. Esperar. Limpia. Ahí está. Y así sucesivamente. Podemos seguir. Implementando. Nuestro pequeño proyecto. Por ejemplo. Por ejemplo. Podemos. Validar. Para que. El usuario. Seleccione. De todas maneras. Una opción. Del combo box. Y si no lo hace. Mostrar. Un mensaje. Eso. Tenemos que hacerlo. Antes. Desde que empiece a operar. Así es que lo hacemos aquí. Validar. Selección. De operación. Y como hacemos eso. Pues. Sencillo. Si. Operación. Es igual a menos uno. Con esto le indico. Que no ha seleccionado nada. Entonces. No se olviden del exit sub. Para que ya no. Sigue ejecutándose. El código. Que le sigue. Con esto ya. Rompe. Lo que es. El sub. El procedimiento. Y ya no. Sigue. Ejecutándose. Las siguientes. Instrucciones. Donde estaba. Estaba en menos uno. Le digo. Que me muestre un mensaje. Debe. Seleccionar. Una operación. Sale. Y también. Puedo colocarle. El foco. En el combo box. Ahí está. Debe seleccionar. Una operación. Ahí está. Resta. Multiplicación. Y división. Y esto fue. Y esto fue todo. Por hoy. Con este segundo video. De programación. En Visual Base 6.0. Soy Leopoldo Vásquez. Y me despido. No. Antes de indicar. Que visiten. Mi blog. Donde encontrarán. Los videos. Que subo. A mi canal de YouTube. Además. De otras utilidades. Programación. Y código fuente. De diversos. Lenguajes de programación. Y manuales. Además de PDFs. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.